En Menorca, un paraíso mediterráneo cargado de historias y rodeado de aguas cristalinas, se encuentra Portal Menorca, un grupo inmobiliario creado en 2013, formado por seis agencias locales, distribuidas en ocho oficinas y con más de 30 agentes comerciales, con el único objetivo de dar una mejor respuesta tanto a compradores como a vendedores. Ponemos a tu disposición un equipo experto de valoración y una amplia cartera de propiedades adecuada al mercado para que encuentres lo que será tu nuevo proyecto de vida. Nosotros te acompañamos en cada uno de los pasos que des y te asesoramos de forma personalizada, ágil y profesional. Con más de 30 años de experiencia, caminaremos junto a ti para cumplir tu sueño. Apostamos por realizar un trabajo colaborativo, transparente y claro. Conocerás exactamente lo que compras y venderás en las mejores condiciones posibles. Trabajamos juntos para encontrar o vender tu casa. Con más de 30 años de experiencia, caminaremos junto a ti. Con más de 30 años de experiencia, caminaremos junto a ti.